¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad. Sin duda el tema de la salud durante todos estos meses se ha centrado en el COVID. Sin embargo, una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores es el cáncer de mama. En esta ocasión dedicaremos este programa para platicar acerca de la detección oportuna, la prevención y el acompañamiento psicoemocional. Para ello hablamos con distintas expertas en el área, así como el rol de las organizaciones civiles. Además te vamos a compartir de un nuevo proyecto que iniciaremos con el Instituto Estatal de las Mujeres. ¡Comenzamos! Hablemos de Igualdad En México se registraron 413 muertes por cáncer de mama en el año 2019. Los principales factores de desarrollo de esta enfermedad son Factores sederitarios, como el antecedente familiar de cáncer de mama. Factores reproductivos, como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de sustitución hormonal. Estilos de vida, como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. La detección temprana se ha convertido en la pieza central para el control de cáncer de mama. Explórate, conócete y cuídate. Y por eso te invitamos a que te conozcas, te explores y sobre todo te cuides a ti misma. Es muy sencillo poder detectarlo a tiempo y justo entrevistamos a la doctora Paulina Herrera. Ella es ginecóloga especialista en patología mamaria y también a la psicóloga Myrtala García, especialista en acompañamiento a mujeres que han padecido o han sido diagnosticadas con cáncer de mama o cérvico uterino. Acompáñame a verla y esperamos tus comentarios. Bienvenidas, doctora Nidia Paulina Herrera Ríos, ginecóloga especialista en mama. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, y tú. Muchísimas gracias por considerarnos aquí en tu espacio importantísimo para tener información que sí, como tú dices, la verdad es que es súper relevante. Me encanta hacer mucho énfasis ahorita de esto en octubre, pero bueno, lo tengo que decir, es información importante todo el año, pero qué bueno que hagamos mucha difusión. Totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por otro lado nos acompaña la psicóloga Myrtala García Garza. Ella es especialista en el acompañamiento precisamente de todas las mujeres que presentan algún tipo de cáncer de mama, cérvico uterino. Ahorita vamos a ver lo relevante que es esto. Bienvenida. ¿Cómo estás, Myrtala? Hola, hola, muchas gracias. Pues definitivamente el hecho que nos hayas permitido tener un espacio en toda esta difusión que tú haces todos los días, pues para mí también es algo como muy importante porque imagínate, o sea, tantos espectadores que no llegan a veces a consulta por todo miedo, tabús que existen, pues permitir que desde aquí vayan teniendo estos puntos claros a través de la doctora Paulina Herrera y a través de su servidora, van a tener ahora sí una atención más temprana. Entonces eso es lo ideal. Como dicen, el cáncer existe siempre, pero pues tratar de abordarlo en tiempos menores es la prioridad. Así es. Y algo importante también, ¿no? El tema, hoy el contexto en el que nos encontramos ha enfocado la atención de la salud hacia el COVID. Y tú hace ratito lo comentabas, Myrtala, no porque no esté en el diálogo, en la narrativa, no quiere decir que dejen de existir otras enfermedades, y esta en particular, ¿no? Entonces me encantaría, doctora Paulina, que pudieras ponernos un poquito en contexto, ¿no? Y que realmente es muy repetitivo y lo sabemos el tema de la prevención, pero como que no comprendemos a qué nos referimos con la prevención, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, el cáncer de mamá, ¿qué es lo que tenemos que saber? Ok, bueno, primero lo que tenemos que entender todos en este mismo contexto es que, bueno, es una enfermedad que así como tú lo estabas mencionando ahorita, tiene un abanico enorme de presentaciones de la manera en la que lo podemos diagnosticar. También sabemos que puede ser desde pacientes muy jóvenes hasta pacientes muy grandes que hay una edad en la que la presentación es más común, que es entre los 40 y los 69 años, que es por eso que es el target, ¿verdad?, de la población a la que queremos hacerle los estudios de mamografía. Pero, bueno, lo importante es que es una enfermedad que está, que existe, factores de riesgo son muchos, o sea, la mayoría de las ocasiones no podemos identificar que es por una causa única, pero lo más importante es el riesgo principal es que somos mujeres, ¿sí? Eso es lo que nos pone en riesgo de tener cáncer de mamá a lo largo de nuestra vida. La realidad es que, como te estaba diciendo ahorita, es multifactorial, o sea, puede ser desde mutaciones genéticas, hasta un patrón hereditario, hasta el uso prolongado de anticonceptivos, el hecho de no dar lactancia, de que no tenemos hijos, que somos, ahorita ya las mujeres la mayoría pues estamos trabajando, tenemos mucho estrés, unas fuman, alcohol, o sea, hacemos como un sinfín de combinaciones que hacen que esta enfermedad se manifieste. Esto que dices, la cuestión multifactorial es fundamental, o sea, es algo que a veces se nos olvida, que creemos que es algo hereditario y entonces cuidamos otras áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cuestión emocional también pues se ha demostrado que repercute bastante. En este caso, Mirta, cuéntanos un poquito cómo incide dentro de estas cuestiones, para irlo campechaneando, por decirlo, ¿no? Claro, por supuesto. Definitivamente, de hecho, se ha demostrado que muchas de las pacientes que llegan a diagnósticos pues con tumoraciones ya muy grandes, con etapas más avanzadas ya cuando hay un diagnóstico de cáncer, porque muchas tenían miedo ahí, como decía la doctora hace rato, o sea, el hecho de asistir a una homografía, el hecho de asistir a como si te va a dejar la pareja, no te va a dejar, o sea, eso sí me percunte totalmente en un diagnóstico. Entonces, ya de la otra manera tan integral de trabajar nosotros juntos, nos damos la oportunidad de que hagan a un lado esa parte y se den como prioridad ellas mismas, ¿no? Entonces, pues definitivamente, imagínate si todas se diagnosticaran cáncer de manera temprana, pues cambiaría completamente las cosas. Y aquí yo uno las dos cosas. Por una parte, cuando hablamos de prevención, como bien lo comenta la doctora, pues es tener como clara nuestra historia, o nuestro historial médico, nuestro historial familiar, analizar y reflexionar acerca de nuestros hábitos. Por otro lado, esta cuestión psicoemocional, porque nos guste o no nos guste todavía el tema de la cultura en la que nos desenvolvemos, impide que muchas mujeres realmente se realicen oportunamente este tipo de estudios. Ya sea porque, aunque usted no lo crea, existe esta creencia de que los maridos o los esposos o las parejas no dan pie a que las mujeres se revisen, ¿no? Por un tema completamente, disculpe, absurdo, ¿no? ¿Qué pasa? El miedo paraliza y entonces lo dejamos, ¿no? Como estos comerciales que veíamos de, hay una bolita, ahí la dejas. Y no, ¿no? No duele, ¿no? No duele, no lo siento. No es visible todavía, ¿no? Las consecuencias de esta enfermedad, que sabemos que impacta en todas partes. Economía, impacta en la cuestión emocional de la familia. O sea, hay una fractura. En este caso, doctora Paulina, entonces, ¿cuáles son estas pruebas? O sea, ¿qué es lo que debemos? Porque sabemos que ahorita justo en octubre, ¿no? Viene también toda esta cuestión publicitaria de, ahí está el paquete de esto, aquí está el paquete de eso. Cuando tendría que ser algo como de rutina, ¿no? O sea, que tú en tu agenda ya lo tuvieras, que ya está, en tus presupuestos ya lo tuvieras, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son estas pruebas que nos tendríamos que ir haciendo? ¿Cuáles son estas consideraciones? Además de la autoexploración que ya debiera ser parte de nuestra rutina al momento de bañarnos, por ejemplo. Claro. Bueno, aquí, antes de hablar como de paquetes de screening y todo, yo la verdad es que estoy ahorita como haciendo mucho énfasis y lo que me estoy como abocando a este mes de octubre del 2020 es a transmitirle a la población que nadie te conoce mejor que tú. O sea, tú misma sabes cómo eres, tú misma te conoces, tú misma sabes lo que para ti es normal, para ti es anormal. Si tú desde el principio sabes que tienes un pezón invertido y el otro está normal y así ha sido siempre, bueno, es un normal para ti, pero para alguien más es un signo completamente alarmante, etcétera, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en esta cuestión. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo que hay cánceres en etapas, digo, en pacientes muy tempranas, o sea, muy jóvenes, discúlpame. De que la edad de presentaciones es cada vez en pacientes más jóvenes y hasta ahorita, las recomendaciones es que todas las pacientes que no tienen algún factor de riesgo muy importante, que no tienen ningún síntoma, ningún signo sugestivo de cáncer de mamá, empiecen a hacerse la mamografía a partir de los 40 años. Entonces, obviamente, yo no estoy diciendo, para que no se malinterprete la información, que todos los cambios en la mamá o que todas las cuestiones, porque hay un sinfín de enfermedades benignas de la mamá, que cualquier anormalidad que tengamos nosotros antes de los 40 años en la mamá va a ser cáncer. Por supuesto que no, gracias a Dios, hay muchísimas enfermedades benignas que son más comunes que el cáncer de mamá, pero sí tienes que acudir a revisarte. Entonces, ¿cuál es lo más importante en cuestión de etapas o qué pautas o qué tiempos tenemos que seguir nosotros como mujeres? Uno, a lo largo de nuestra vida, saber qué es normal para nosotros. Ese sería como el punto más importante. Número dos, a partir de los 20 años tenemos que iniciar con la autoexploración. Para que tú sepas en qué momento del ciclo se palpa normal, se palpa más duro, se palpan bolitas, no se palpan bolitas, sientes más congestiva las mamás, porque todo puede cambiar y eso es algo muy particular de cada quien. Luego, número dos, a partir de los 25 años tienes que acudir con tu ginecólogo o con tu médico de cabecera para que te haga una exploración clínica, algo dirigido a ver si para nosotros la exploración es normal o no es normal. Número tres, la mamografía. La mamografía, salvo a vidas, es el gold standard, el número uno. Nada en esta vida va a reemplazar la mamografía hasta ahorita, 2020. Es lo único que podemos hacer como un estudio de tamizaje, cribado, screening, pesquisa, la palabra que tú quieras utilizar, que es lo que nos va a ayudar a salvar pacientes. Y yo digo salvar pacientes, ¿por qué? Porque la mamografía detecta lesiones muy pequeñitas, unos 4 o 5 milímetros, que se ven agrupaciones ahí de calcios. Y eso ya para nosotros puede ser un foco de alerta, tomar biopsias y darle un pronóstico a una paciente buenísimo de que tú sabes que de cáncer no se va a morir. Luego, otra cosa. Hay muchos estudios todavía de mama que están tomando mucho auge. Por ejemplo, ahorita hay muchos pacientes que me dicen, es que yo ya me hice un eco el año pasado, entonces quiere decir que ya no me tengo que hacer la mamografía. No, error. Vamos a, con el primer mito del día de hoy, el eco jamás, 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 jamás va a sustituir a la mamografía. Es un complemento de la misma, ¿ok? Pero nosotros, cuando tenemos una paciente, sobre todo menor de 35 años, que trae alguna lesión en la mama, algún cambio, algo diferente, iniciamos el abordaje de la patología mamaria con un ultrasonido. ¿Por qué? Porque es altamente probable que si le pedimos a la paciente que se haga una mamografía, como el tejido está muy fibroso, muy denso, muy compacto, pues que la mamografía no nos sea de tanta utilidad como el ultrasonido. Pero es únicamente empezando el estudio a menores de 35. Ya si tenemos alguna paciente de 35 años en adelante que trae alguna lesión mamaria o algo, siempre iniciamos el abordaje con mamografía y ultrasonido. Pero si tú eres una paciente que tienes más de 40 años o 40 años y que no tienes ninguna enfermedad, ningún síntoma, ningún signo, nada, sugestivo, ningún antecedente importante, nada que tengas que revisar con tu médico desde antes, tú tienes que empezar a hacerte la mamografía a partir de los 40 años. Y debemos de saber que hay ocasiones en las que ni la mamografía sola, ni el ultrasonido solo, ni el combo mamografía y ultrasonido nos pueden ayudar a decidir qué es lo que vamos a hacer con la paciente. Y existen otros estudios como por ejemplo la resonancia de mama, que también nos puede ayudar en el diagnóstico de algunas pacientes. También hay pacientes en las que tenemos que personalizar todavía la manera en la que les vamos a hacer este tamizaje, porque hay pacientes que efectivamente pueden ser portadoras de alguna enfermedad genética, como por ejemplo una mutación de los genes BRCA1 o BRCA2, que nos pueden dar hasta un 80% de probabilidad de cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Y este tipo de pacientes pues sí podemos empezar a tamizarlas desde los 25 años y podemos empezar hasta con resonancia. Entonces, por eso les digo yo, es algo completamente distinto. Regresamos. Continuamos. Continuamos. Y hablando precisamente de las mujeres en el sector salud, quiero invitarte a que descargues nuestra revista en el portal de gobierno. Búscalo como www.nl.gov.mx-mujeres. En este último número reflexionamos, visibilizamos y sobre todo reconocemos la gran labor que las mujeres están realizando justo en este ámbito. ¿Y qué te parece? Continuamos con la entrevista, sobre todo conociendo qué tenemos que realizarnos las mujeres para poder prevenir esta enfermedad del cáncer de mama. Y además, pues cómo podemos dar este acompañamiento en familia. Salto contigo, Mita, justo preguntándote esta cuestión del acompañamiento de las familias. Que también eso es algo complejo a veces. El reconocer y validar cómo se sienten las pacientes. Porque es un proceso, insisto, ya cuando está el diagnóstico. Y luego ya cuando viene quizá la cuestión del tratamiento, ¿cuál sería como la forma quizá más asertiva? Porque claramente no tenemos como un guión, ¿no? Un manual que diga, úsese en caso de, no, 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 no tenemos. Pero que pudiera apoyarnos y acompañar de una manera pues más empática. Claro, fíjate que definitivamente eso hoy por hoy significa bastante, puesto que las pacientes, ya ves que todos somos completamente diferentes en nuestra forma de ser, nuestra forma de abordar como mujeres, ¿no? En general y como todos somos diferentes. Pero por un lado, muchos pacientes, por ejemplo, me ha tocado que me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí necesitaba como ese momento del abrazo, del apapacho, de esto. Y hay muchas otras personas que no les gusta. Y es el simple hecho de que estés acompañándome para mí es algo muy importante. Y una de las cosas que se tiene que validar es que tengas una escucha activa siempre. Porque hay mucha gente que, o sea, es escucha activa y también del lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque habrá gente que está poniendo un chorro de atención en la cuestión del audio, pero en determinado momento hay gente que te está diciendo que está ansiosa solamente con su comportamiento, ¿no? Entonces, la familia conoce mucho, en teoría debería de conocer mucho, a su paciente, digamos. Pero habrá otros que en determinado momento me dicen, ¿sabes qué? No quiero invadir. Hay que ser muy claros con las cosas que tienes que transmitirle a la paciente. Porque entre el no invadir y entre el no le interesa, hay una línea bien delgada con eso. Entonces, muchos pacientes pudieran interpretar que eso no, que ya están en una posición de que las van a dejar, que no les interesa, que ya tienen a otra, incluso me ha tocado. Y sin embargo, no parece ser algo así. Pareciera más que entonces es como una cuestión de no te quiero como invadir, ¿no? Hay muchas familias que durante este proceso de los tratamientos les dicen a las mujeres, es literal, ya no quiero que hagas absolutamente en la casa, te vas a salir de trabajar, ya no, ya no, 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 no. Y la paciente de, oye, a ver, espérame. O sea, yo también creo que puedo ser una persona activa, aunque esté en un proceso oncológico, escuchando su cuerpo, conociendo sus reacciones, puede ser una persona bastante activa. No me dejará mentir la doctora, de repente tenemos pacientes que si les dicen, ven a las 5 de la mañana, a cualquier lugar, están ahí. Y aún aunque estén viviendo un proceso oncológico. Entonces, ¿qué quiere decir? No tendría que ser de la manera en la que le ha ido al otro. Hay muchas personas que están en tratamiento y no presentan síntomas tan complejos. Y habrá otras que un poco sí, algunos días van conociendo su cuerpo, pero ese es precisamente el acompañamiento por parte de la familia, del personal, de salud y demás. Porque pues realmente, entendiendo ese proceso, vas a ver que es una persona completamente autosuficiente. y no tienes que desvalorizar el ser mujer, el ser persona que está viviendo un proceso de una enfermedad. Simplemente escuchando tu cuerpo, creo que es uno de los factores más, más importantes. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es parte de... Y justo lo que estamos viviendo hoy en día es lo que nos ha obligado a escuchar nuestro cuerpo, a conocer nuestras dinámicas, a reflexionar en la manera en que nos vinculamos con nosotras mismas, con el entorno y demás. Ahora, es importante, y yo insisto, este tema de los mitos, ya vimos el tema de la prevención, el tema, bueno, pues de este diagnóstico, ¿no? De las redes de apoyo. Hay algo importante. De repente, hay distintas etapas, ¿no? Hay distintas etapas en las que hay una que es muy oportuna, quizá, y hay otra donde dices... En este tema yo quiero como también humanizar un poco el ámbito de las... O sea, el personal de la salud. Porque a veces, pues obviamente existen muchas emociones, ¿no, Mirthala? Donde existe el enojo, la frustración y demás. Pero en este caso, doctora Paulina, ¿qué es? O sea, ¿ustedes cómo tienen algún tipo de protocolo? ¿Tienen algunos? O sea, me imagino que existen distintas áreas que a ustedes les permiten, ¿no? Como, pues tener esta claridad de ponerles el panorama completo a las familias, ¿no? Que eso también es importante. Que a veces, pues puede ser, no sé si estos tabús, o algo como que te hagan, me lo quedo callado, o callada, mejor dicho. Entonces, en ese aspecto, cuéntame. O sea, ¿cómo le dan el tratamiento a esta información al momento de dar los diagnósticos? Porque a veces sentimos que son muy burdos, ¿no? O se pueden sentir, o no hay como esta preparación. Digo, nadie está preparado para recibir una noticia. Sí, ¿verdad? Pero, ¿ustedes cómo le hacen? O platícanos mejor. Pues mira, lo más importante al momento de dar este diagnóstico es tener toda la información completa. O sea, algo que yo platico mucho con mis pacientes es que, por ejemplo, no es nada más el hecho de tener un cáncer de mamá. Así me explico. Porque tú haces una biopsia, sale positiva para cáncer, pero nos falta mucha información todavía complementaria para poder hablar de un diagnóstico, o sea, bueno, ya de una etapa clínica o pronóstica y también de hablar del tipo de tratamiento que va a recibir. Sí, me explico. Cuando tú le dices a una paciente, ya sabes que este, fíjate que la biopsia, sale positiva para cáncer, yo entiendo. Obviamente, las pacientes quieren tener toda la información ya, ¿verdad? De que, uno, voy a morir. Dos, ¿cuándo me vas a operar? Tres, ¿cuántas quimios me van a dar? Cuatro, se me va a caer el pelo. Cinco, oye, ¿y si me van a radiar? ¿Me van a dar pastillas? O sea, empiezan así como una serie de preguntas que la realidad es que no es nada más, bueno, ahorita ya no estamos hablando nada más de las etapas clínicas, que es el hecho de decir, ah, tienes un tumor de tantos centímetros, como que tantos dispositivos, tú caes en esta etapa, ¿no? Y eso nos genera un pronóstico, sino que ahorita ya estamos hablando con diagnósticos de inmunohistoquímica, que es algo que ya tiene mucho tiempo, estando aquí para nosotros en cuestión del tratamiento. Pero ya la verdad es que estamos haciendo como tratamientos más personalizados. Entonces, ya es súper importante para nosotros tener esa parte adicional para decirle a la paciente cómo te va a ir, cuál es el pronóstico que vas a tener y cuál es el tratamiento que sigue. O sea, podemos tener una paciente con un tumor grande y no recibe quimio. ¿Sí me explico? Y podemos tener una paciente con un tumor muy pequeñito y recibe 16 ciclos de quimioterapia. O sea, la realidad es que es súper variado el tratamiento. Hay pacientes que reciben un tratamiento que les llamamos nosotros como vacunas, hay pacientes que no reciben nada, hay pacientes que les damos ocho ciclos de quimio, hay pacientes que no reciben quimio, hay pacientes que se radian, otras que no se radian, otras que reciben poquita radiación, otras que reciben 25. O sea, hay un sin fin. Y sin hablar todavía del tratamiento quirúrgico, si va a mafectomía, si le vamos a hacer cirugía conservadora, si le vamos a quitar todos los ganglios, si vamos a quitar poquitos ganglios, si se va a reconstruir. O sea, estamos hablando de muchas posibles combinaciones de terapéuticas y por eso yo les digo a las pacientes, bueno, primero, y se los digo siempre, no me dejarán mentir si alguna de mis pacientes me está escuchando, que siempre que les damos el diagnóstico de cáncer tenemos que tener todo completo para poder hablar ahora sí de qué es lo que sigue, ¿sí? La realidad es que está avanzando tanto la tecnología, estamos haciendo mucho énfasis en la prevención, el diagnóstico a tiempo, que cada vez encontramos a las pacientes en etapas más favorables, ¿sí? Entonces, sí es súper importante como ponerte en manos de tu médico, esperar a que puedas tener todos los estudios completos para ahora sí decir, bueno, esto es lo que va a seguir, ¿sí? Como sabemos, te lo menciono a ti para que nos escuchen todos, ¿verdad? O sea, etapas del cáncer son cinco, obviamente las etapas más pequeñas son las que tienen un mejor pronóstico que el del etapa cero, uno, dos, tres y cuatro y ya llegando a la etapa cuatro es cuando el cáncer ya no está únicamente localizado ni a la mama ni a la axila, sino que ya está en otros sitios, en el hueso, en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, etcétera, y ya la etapa cuatro ya es una etapa que no es curable, pero sí les podemos dar tratamiento y como quiera a las pacientes les va bien, ¿ok? Entonces, sí hay que saber primero pues dónde estamos parados, a qué nos estamos enfrentando como para poder ya dar un pronóstico. ¡Guau! Híjole, el tiempo ya, ya nos, nunca nos va a alcanzar para hablar de estos temas, pero rescato dos cosas que de verdad les agradezco muchísimo, rescato mucho, ¿no? Pero dos cosas con las que me voy a ir a entender que esto es un proceso, ¿no? Que realmente, por una parte, me encantó lo que comentaste, doctora Paulina, decir, el personal de la salud debemos, ¿no?, de entender que estamos tratando una persona portadora de una enfermedad, la cual, gracias a la tecnología, gracias a la prevención, y si nos atrevemos a tumbar mitos y tabús y realmente somos responsables de nuestra propia vida, pues podemos prevenirla, ¿no? Realmente podemos hacerlo y entonces se trata de eso y me salto al otro lado con Mirtala de reconocer y validar mis emociones, de voltearme a ver, de entender mis necesidades, de poderlas externar de manera oportuna porque yo creo que así, ¿no?, juntándolo con estas caricaturas, realmente se puede vivir esto de una manera, pues, más sana, de una manera un poco más amigable y, pues, como lo decían, o sea, ahí está la tecnología, están las diferentes opciones y solo a veces depende también de nosotras, ¿no?, de nosotras de realmente decir, oye, pues no me voy a desaparecer, pues ni modo, o sea, a nadie nos gusta este tipo de situaciones, existe, pues hagamos algo, así que muchísimas gracias, no sé si quieran agregar algo más, sabemos que, bueno, está, como bien lo comentaba, ¿no?, el mes de octubre se ha convertido, pues, bueno, como parte, ¿no?, que hagamos en nuestras agendas, sin embargo, pues no importa en qué mes tú detectes alguna anomalía, en cualquiera de las mamás, acude al centro de salud, ¿no?, ya sea tu servicio público, el servicio privado, pero hazlo, y esta cuestión de la confianza que también comentaban en los doctores, en encontrar a alguien que también te apoye de manera psicoemocional, es fundamental, así que muchísimas gracias, Virtala, gracias, Paulina, por conectarse con nosotras, y bueno, pues, ¿algo ustedes que quieran agregar? Yo quisiera decir que básicamente, tienes, si una paciente también nos está viendo por acá, tienes todo realmente para poderte atender, tienes especialistas, tienes el equipo médico como tal, entonces, el miedo te puede ayudar bastante para salir de algo que en determinado momento siempre he dicho, no es lo mismo que te digan que tienes una enfermedad que no se puede curar, a una enfermedad que te va a llevar a un proceso de un tiempo para recuperarte y demás, y aún y aunque hubo miedo, tomaste todo para poder salir adelante y eso beneficia que hoy estés aquí. Entonces, pues, realmente eso va a depender mucho de cada paciente que vaya a atenderse y que vaya a hacer lo que le corresponde, y del área médica, pues, le van a tocar la otra parte. Yo nada más quisiera agregar, pues, obviamente, conózcanse, entiéndanse, nada en esta vida nos quita del riesgo que tenemos por el riesgo de ser mujeres, entonces, acudan con tu médico, háganse su citología cervical, háganse su mamorafía cuando les toca, si tienen alguna otra enfermedad ahí en su familia que esté corriendo para todo, podemos estudiarlas a tiempo, y tengan confianza en que cuando acuden con un personal de la salud, pues, nosotros siempre estamos viendo por qué es lo mejor para ustedes, y eso sería como lo último que quisiera yo agregar. Pues, muchísimas gracias, ahí está la invitación, ahí está simplemente la información, y les agradezco porque nos llevaron, así fuimos entrelazando un diálogo que yo creo que a muchas deseo, que a muchas y a muchos realmente, pues, nos haya caído el veinte de lo importante de ver las cuestiones de manera integral, ¿no? que es fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano. Por lo pronto, deseo que sigas disfrutando, vamos, seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Continuamos. Algo muy importante es visibilizar lo que sucede en el mundo y a nivel nacional y estatal respecto a las actividades de las mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros retos? Y para ello, mi compañera Gabriela Saldaña nos contará en esta sección de noticias. Bienvenidas y bienvenidos a su sección de noticias. A 10 años de ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, conocida como ONU Mujeres, cumple en 2020 su primera década. Estos 10 años de historia están respaldados por miles de acciones de mujeres, de manera independiente o agrupada, en instituciones privadas o públicas, en la lucha por lograr disminuir las brechas existenciales entre mujeres y hombres. Por parte del Instituto Estatal de las Mujeres se ha trabajado de manera coordinada, con lo que se firmó un convenio en diciembre de 2017 para la implementación del programa Ciudades Seguras y a partir del cual se han realizado múltiples acciones para prevenir y atender el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público. Este año, cuatro mujeres fueron galardonadas con un premio Nobel. Las científicas Immanuel Charpentier y Jennifer Doughna son las ganadoras del Premio Nobel de Química por reescribir el código de la vida y el desarrollo de un método para la edición del genoma. Las premiadas descubrieron una de las herramientas más afiliadas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRI-SPR-CAS9. Con ellas, las y los investigadores pueden cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Por otro lado, las estadounidenses Andrea Gers en Física por el descubrimiento de un objeto compacto supremacivo en el centro de nuestra galaxia y Lois Gluck en Literatura por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como MujeresNL. Continuamos con más aquí en Hablemos de Igualdad. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encanta leerte, nos encanta escucharte y sobre todo saber que estás cerca de nosotras siguiendo las actividades y aprovechando todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Recuerda que nos puedes buscar como MujeresNL en Facebook, Twitter, Instagram y también te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube para que sigas aprendiendo y viendo todo el material que día a día estamos generando. Ahora, uno de los papeles importantes es las redes de apoyo entre mujeres. Algo o uno de los sectores que más trabajo realiza en esto son las organizaciones civiles. Acompáñame a ver esta entrevista. Y bueno, ahora toca el turno de entrevistar precisamente a un sector muy importante, sumamente relevante en el sentido de las redes de apoyo para todas las mujeres que en algún momento de sus vidas fueron diagnosticadas con cáncer y encontraron el apoyo, la seguridad y sobre todo el acompañamiento en las organizaciones civiles. Hoy tengo el gusto de conectarme con Flora Eugenia Ferrara. Ella es actualmente la presidenta de Unidas Contigo y bueno, nos va a platicar y sobre todo bienvenida, Flora, nos encantaría que nos pudieras platicar. Sabemos que este mes es el mes precisamente de visibilizar y sensibilizarnos respecto a este tema. Sin embargo, la conciencia debería estar permeada durante todo el año. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación y encantada de participar con ustedes. El 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. O sea que definitivamente es el día y el mes dedicado al cáncer de mama. En este sentido, sabemos que una parte muy importante tiene que ver el acompañamiento psicoemocional. Sabemos que, unidas contigo, me encantaría que tú pudieras platicarnos un poco acerca de la asociación, de las actividades que ustedes realizan y sobre todo de estas redes tan importantes para todas las mujeres que están viviendo este proceso que a veces es complicado, sobre todo encontrar con quien sentir este soporte y cómo no te quiero decir distraerte, pero sí encauzar la energía que muchas veces es muy complicado lidiar con ello, ¿no? Sí, definitivamente porque la verdad que ya de por sí la noticia cuando te la dan es la verdad que un balde de agua fría es difícil y aquí en Unidas bueno, tenemos de fundada esta asociación, tiene 17 años, ya vigente aquí en Nuevo León y principalmente la red de apoyo como tú le llamas para nosotros estás de cuenta la columna vertebral de la asociación nosotros actualmente tenemos ocho grupos de autoayuda siete en el área metropolitana de Monterrey y uno en García donde nos reunimos o sea, señoras diagnosticadas ya sé que han pasado ya pasaron el proceso o lo están viviendo y por alguna razón llegan a nosotros las apoyamos y luego ya las direccionamos a estos grupos para que se unan y es como tú dices es un espacio donde además de sentir esa empatía porque son puras señoras que ya vivieron o están viviendo el proceso del cáncer de mamá no va ningún familiar lo coordinan también señoras que ya lo han vivido sobrevivientes de cáncer de mamá y tenemos todo un programa o sea, no creas que nada más ir a platicar hay todo un programa de temas este hechos y apoyados ya asesorados por psicólogos médicos para que no nada más sea la reunión social que también ayuda muchísimo porque es un espacio donde desahogarte donde puedes platicar donde puedes llorar que eso no lo puedes hacer en tu casa muchas veces porque lo que no quieres es preocupar a tu familia entonces definitivamente estos grupos de autoayuda si los llamamos nosotros son sumamente importantes en el proceso y la recuperación de la mujer que vive el cáncer de mamá esto me llama mucho la atención Flora esto que dices como la carga emocional aparte ¿no? de ya la carga que se tiene respecto a la enfermedad es tremenda ¿no? en el tema de que las mujeres muchas veces híjole tenemos que o culturalmente hemos sido educadas a guardarnos para no agobiar a las los demás y me imagino que justo en este acompañamiento que ustedes dan el hecho de poder abrirse también puede crear esos vínculos o brindarles estas herramientas a la familia para que pueda entender porque a veces es complicado esa situación no definitivo definitivo este sí además de que como dices tú pues la mujer si la mujer no está bien la familia no está bien y muchas veces tristemente pero pues es la realidad muchas veces la mujer pues el marido la deja o sea en todo este proceso ya no se sube al barco con ella entonces además de tener pues la pena y la angustia de ver qué voy a hacer es preocuparte por tus hijos muchas veces se quedan sin trabajo sin ese apoyo y te digo o tienen hijos pequeños digo menores de edad que pues les explicas pero cómo entonces definitivamente estos espacios se crea una hermandad de verdad que es ves esos lazos de amistad y que si una por algún motivo tiene metástasis todo el grupo está con ella y se interesa y le pregunta y lo hemos vivido en esta pandemia a partir de marzo que ya no nos pudimos reunir físicamente lo hemos estado haciendo virtualmente ahora sabemos que octubre es cuando más actividad tienen sin embargo sabemos que pese a la pandemia esta enfermedad sigue y sigue y sigue y se manifiesta en mujeres de todas las edades de todos los contextos y que bueno es de celebrarse y reconocerse la labor que ustedes como asociación civil como este sector que es tan importante y tan relevante porque finalmente se convierten en puente para las instituciones para las hospitales en fin cuéntanos ahorita ya nos hablas un poco de los retos y cómo los han ido solventando en esta pandemia pero cuéntame qué actividades alguien que ahorita nos esté viendo que quizá esté atravesando que tal vez tenga un diagnóstico que le dé miedo el enfrentarlo cómo puede unirse a ustedes qué actividades también están ahorita planeando ahorita en este mes específicamente queremos enfocarnos a que ninguna mujer se quede sin hacerse la mamografía tenemos una campaña en un momento te paso si quieres al teléfono que es el contacto para que cualquier mujer que lo necesite o necesite orientación o como te digo alguna ayuda para realizarse este estudio el eco digital y la mamografía que es a partir de los 40 años se acerque con nosotros no se quede sin hacérselo por la cuestión de que es que no me alcanza es que ahorita no puedo no, no, no nosotros veremos cómo la ayudamos cómo sí y también es importante decir que aunque la mamografía es a partir de los 40 si tú te sientes algo antes acude o sea llámanos contáctenos porque a lo mejor no es una mamografía es un eco pero se te hace y a lo mejor es venirlo no tiene que ser todo lo que te encuentras sea malo no necesariamente pero es mejor o sea confirmarlo con un médico que te lo cheques y no quedarte con la duda algo igual importante es quienes conforman esta asociación también han sido mujeres sobrevivientes no mujeres que han vivido este proceso quiere decir que la empatía el entendimiento pues nace de una vivencia de una experiencia y yo creo que eso puede alentar a cualquiera a buscar o reencontrar ese propósito de vida que pues a veces es otra oportunidad ¿no? se abre este espacio Flora sí totalmente nosotros la asociación yo creo que eso nos distingue la verdad de muchas otras asociaciones porque te puedo decir que en su mayoría por no decirte 98% está constituida por mujeres que hemos tenido cáncer de mama en diferentes etapas de nuestra vida en diferentes circunstancias muy distintos diagnósticos pero todas las que pertenecemos unidas con la excepción de algunas voluntarias hemos tenido cáncer de mama entonces la empatía que se crea con cualquier paciente que llega con nosotros que puede ser buscándonos pues a nuestros teléfonos por nuestras redes sociales por la página que tenemos también nuestra página web o alguna recomendación de un médico o tenemos convenios con el hospital universitario con algunas clínicas del seguro social o que personas que están ahí les recomienden contactarse con unidas con cualquiera de las formas es correcta es bienvenida y la vamos a atender la verdad es que procuramos persona que se acerque con nosotros lo vamos a ayudar y lo vamos a atender siempre no te voy a decir que al 100% porque son tratamientos muy costosos pero de que la ayudamos la orientamos la apapachamos y que se convierta en un miembro más de unidas contigo y forme parte de estos grupos de autoayuda de esta gran cadena eso sí lo hacemos siempre oye Flora y algo que me interesa mucho porque sabemos que obviamente ahorita toda la atención está centrada en el tema del COVID del sector salud ya dijimos que hay enfermedades como esta que precisamente pues no espera sigue avanzando y ustedes las organizaciones civiles pues también de una u otra manera pues se sostienen de diversas fuentes cuéntanos de qué manera también nosotras o cualquiera que nos esté viendo puede sumarse porque tal vez tú no tengas el diagnóstico tú todavía no pero no quiere decir que no puedas aportar algo y realmente sumar para que otra mujer pueda recibir pues todos los beneficios que desde ustedes pues están generando cuéntanos sí definitivamente Jimena el cáncer no hace una pausa o sea no por el COVID todo se detiene tristemente no y especialmente este año lo hemos visto muy difícil muy complicado para las asociaciones pero en especial para esta enfermedad catastrófica que es el cáncer de mama se agradecen cualquier donativo que nos puedan hacer en nuestra página está nuestra cuenta también tenemos una forma para donar desde su casa que es una cuenta de Money Pool o también desde el Super 7 muy fácil la verdad es que 10, 20, 30 pues todo suma todo suma y suma para poder ayudar a una mujer a llevar este proceso de la enfermedad un poco mejor ayudarla un poco pues muchas gracias Flora yo creo que nos quedamos con esto con esta cuestión hace rato tú decías o sea quien está diagnosticada no quiere decir que ya sea el diagnóstico igual a muerte que a veces lo que primero que paraliza al contrario lo acabas de decir también no es una pausa la vida sigue y hay que buscar esas alternativas y que mejor que bueno acercarnos a una organización como Unidas Contigo que ya tiene toda esta metodología que cuenta con muchas actividades y que bueno pueden ser la diferencia para que tal vez una mujer pueda encontrar o reencontrarse en su propósito de vida muchísimas gracias Flora gracias a ti Jimena por todo y por la atención y por el público que nos está escuchando muy bien ahí les invitamos a que chequen las redes sociales Unidas Contigo o su página de internet unidascontigo.org por lo pronto vamos a una pausa y continuamos aquí en Hablemos de Igualdad Si en algún momento sientes que estás siendo violentada o que la seguridad de tus hijas hijos o las personas que viven contigo estás siendo vulnerada recuerda que contamos con dos números a nivel nacional de emergencia el 070 y el 911 recuerda que no estás sola estamos contigo comunícate ahora queremos presentarte un proyecto que el Instituto Estatal de las Mujeres en alianza con Xochiquetzal AC estamos realizando y como te lo comenté en un inicio nos da muchísimo poder dar voz y sobre todo difusión a las alianzas que tenemos con las organizaciones civiles en este caso Xochiquetzal AC nos tiene un programa junto a una serie de capacitaciones que a través del FOBAM y junto con el Instituto Estatal de las Mujeres se está llevando a cabo y para platicarnos de esto me conecto con Camil Cordig Luna ella es enlace norte de Xochiquetzal ¿cómo estás? Camil bienvenida hola me da muy bien mucho gusto estar contigo hoy oye pues platícanos en qué consiste conociéndome conociendo mis derechos bueno pues conociéndome son unos talleres virtuales que estamos organizando en conjunto con el Instituto Estatal de las Mujeres van dirigidos a adolescentes y los temas que estamos promoviendo pues son sobre la educación integral de la sexualidad estos talleres son parte de una campaña que se llama conociendo mis derechos y pues es justo eso el propósito que los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres puedan conocer cuáles son dos derechos que tienen respecto a su salud sexual y reproductiva ¿y en qué consisten estos talleres? o sea ¿qué temáticas? o sea hablas de la educación sexual integral pero ¿qué comprende una educación sexual integral? ¿no? ¿qué temas? ¿y cuál es el propósito también de estos talleres al finalizar por ejemplo estas capacitaciones? pues mira los temas que vemos para la educación sexual pues son muy variables ¿no? o sea va desde el comprender cuáles son las diferencias entre los conceptos de sexo y género cuáles son todos estos estereotipos que rodean el hecho de ser hombres o de ser mujeres reflexionar sobre eso tiene que ver también con el poder identificar cuáles son aquellas cosas que nos dan placer y no solamente en un sentido erótico sino también en un sentido de qué me da alegría qué me causa felicidad ¿no? esta es una parte muy importante que a nosotras en Xochiquetsan nos gusta mucho difundir porque creemos que en medida en que nosotros sepamos reconocer nuestros placeres pues también vamos a poder reconocer aquellas cosas que nos incomodan ¿no? entonces pues reconociendo eso es como también se pueden disminuir pues ciertos abusos o cuestiones ¿no? que ya traspasan como nuestra ¿cómo lo puedo decir? como nuestro espacio seguro entonces pues la idea es poder ofrecer un espacio seguro para estos chicos y chicas que se integren a los talleres virtuales y que puedan reflexionar sobre su sexualidad entendiendo que la sexualidad no es solamente el hecho de saber usar anticonceptivos o no es solo el hecho de prevenir embarazos a adolescentes sino es poder hacer que se reconozcan los adolescentes como personas que pueden tomar decisiones sobre su vida y este y eso o sea que sean conscientes de las decisiones que están tomando basándonos en información que sea científica laica objetiva y y pues me preguntabas que también ¿cuál era el propósito al final de los talleres? pues nos gustaría mucho que esta información que estamos compartiendo con las personas que se inscriban ellos mismos y mismas también puedan compartirla con otros adolescentes de sus comunidades o con otros amigos que conozcan de manera que la información no se quede solamente en estos espacios virtuales que estamos creando sino que también pues se pueda difundir entre los otros círculos de amistades que tengan me encanta me encanta el modelo porque es hablar de igual igual y creo que lo que nos mencionas acerca del placer es fundamental sobre todo en la adolescencia en esta auto exploración autoconocimiento justo en el momento en el que nos encontramos también para las los adolescentes está siendo muy difícil ¿no? con los mismos grupos de amistades pues es algo que se está perdiendo o se está adquiriendo de otra forma y creo que esta propuesta que ustedes traen pues realmente abona mucho para que pues se tumben esos mitos se puedan desinfoxicar de todo lo que puedan estar recibiendo ¿no? porque hoy lamentablemente sabemos que el acceso a páginas de pornografía que el acceso a pues infinidades de sitios web donde realmente no existe como tú lo decías esta información objetiva laica científica pues no ¿no? entonces es muy riesgoso y lo otro que nos comentas de oye pues ya que tienes esta información ahora sé replicador en tu comunidad ¡pum! creo que es muy poderoso el tema y como bien también lo comentabas del embarazo creo que también es algo que no sé tenemos que empezar a involucrar a ambas partes porque a veces recae mucho en las mujeres poco en los hombres y es algo que impacta obviamente el impacto va más hacia las mujeres pero también hay una corresponsabilidad hasta ahorita ¿cómo han visto por ejemplo la reacción de las y los jóvenes? fíjate que de hecho o sea hablando específicamente sobre ese tema del embarazo en uno de los talleres compartíamos como ciertos casos casos así pequeños para que los chicos y chicas pudieran como analizar cuál era la situación de riesgo en esa situación y uno de esos casos era de una chica que se embarazaba había tenido relaciones con su pareja y el caso decía que el chico pues la había abandonado ¿no? y uno de los participantes levanta la mano y dice no pues yo creo que lo que está mal ahí es que el chico pues se debe de hacer responsable ¿no? porque él tomó parte también de esa situación y fue muy revelador el ver como también en realidad los chicos están muy abiertos a escuchar estos temas y también tienen una conciencia muy grande ¿no? o sea si yo lo comparo por ejemplo con cuando yo era adolescente a lo mejor por aquí no me pasaba que tenía que haber un tema de corresponsabilidad pero en la participación de los chavos y chavas que ahorita están tomando los talleres se ve que si tienen esta conciencia o esta empatía y que están abiertos a reflexionar entonces pues se ha hecho un espacio muy rico en el que han compartido diferentes experiencias y pues vemos que definitivamente si se están empezando a construir una sociedad muchísimo más consciente y mucho más empática entonces pues es muy bonito ver ese proceso oye Karen ¿y cómo acceden o acceden? pues ya digo yo ya estoy fuera del rubro de las los jóvenes adolescentes pero ¿cómo se accede a estos talleres? ¿qué páginas hay que seguir? ¿hay un cupo limitado? ¿hay distintas fechas? obviamente la modalidad sabemos que tiene que ser virtual pero platícanos sí este bueno para meterse hay una liga una liga de registro que de hecho pues si se meten a las redes sociales del Instituto Estatal de las Mujeres van a poder encontrar la información también hay unas redes sociales de la campaña que se llama Conociéndome MX y bueno quedan dos semanas de talleres la próxima semana se van a estar ofreciendo dos talleres uno por la mañana y otro por la tarde y el último taller el de la semana del 2 al 6 de diciembre se va a ofrecer por la tarde hay cupo de 20 personas este se pueden inscribir de cualquier municipio de Nuevo León el tema es nada más pues tener acceso a internet y ya con eso órale no pues te agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotras y me va a encantar también luego hacer quizá otra aproximación con ustedes con quizá chavas chavos que hayan tomado los talleres para justo tener estos testimonios de estos temas y sobre todo me genera mucho aliento el escuchar que ya la mentalidad pues ya nos ya nos hemos ido transformando quizá tú y yo nuestra juventud fue en los 90's principios de los 2000's donde apenas se estaban abriendo o todavía existía como mucho castigo respecto a estos temas y hoy verlo creo que va a ser bastante positivo entonces pues yo les invito a que sigan las redes sociales de Sochiquetzal AC Sochiquetzal Bienestar y Salud Sexual y al mismo tiempo pues conociéndome MX además de las redes ya del Instituto Estatal de las Mujeres Mujeres en L pues muchas gracias Camil te agradezco mucho un abrazo un abrazo y bueno seguimos aquí en Hablemos Igualdad como bien lo pudiste ver en este programa el mensaje es claro de nosotras depende nuestra salud el autoconocernos el autoexplorarnos y sobre todo cuidarnos es parte de nuestro quehacer diario por eso te invitamos y deseamos que toda la información que hayas recibido en este espacio te sea útil te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y al igual recuerda que todos los sábados a la una de la tarde en el 102.1 tenemos con mi compañera Sonia Borjas nuestro programa de Hablemos de Igualdad Radio te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos de Igualdad de Hablemos de Igualdad